Entonces vamos a abrir ya mismo la sección forestal y foresto industrial de este domingo 13 de octubre, por favor Mario. Como no auspice el sector forestal y foresto industrial, señor ingeniero Raúl Marzán, papel prensa, sociedad anónima, Industria para un País Informado. Muy bien, y desde los estudios de Radio Belgrano, aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, saludamos al ingeniero Juan Borús. Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal, Federico? Feliz domingo. Igual para usted, Juan. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Me tomé unos días de relax. Lo necesitaba, me doy cuenta ahora que lo necesitaba, en realidad. Es verdad eso. Si bien ya estoy, en teoría estoy jubilado, no, en teoría no, estoy jubilado, sencillamente, pero no estoy desvinculado totalmente del Instituto hasta que resuelva algún tema patrimonial, por ahí algún tema administrativo, y cuando eso lo haga, bueno, quedaré desvinculado del Instituto, pero es mi deseo, por lo menos, la posibilidad de ser nombrado investigador asociado del INAH, que es una figura que existe, y si esa figura se concreta, bueno, para mí va a ser un honor, ahora, en principio un honor, y además un justificativo para seguir en el ruedo que tengo ganas, que básicamente es eso, ¿no? Es verdad, Juan. Bueno, estamos en una situación especial, es un año especial, sin ninguna duda, el marco climático regional no ha cambiado sensiblemente, hay algunos visos de cambio, algunos visos, que sencillamente tienen que ver con la época del año en el que estamos, simplemente, con que se den lluvias medianamente normales, medianamente, digo, suficiente como para tener, por lo menos en el sistema del río Paraná, en toda la cuenca del río Paraná, tener alguna mejora mínima, por lo menos un quiebre de la bajante, eso significa una bisagra, el comienzo de la recuperación muy lenta, muy lenta, muy gradual, pero está claro que en lo que falta del año vamos a continuar en aguas bajas, en todo el sistema del Paraná, en sus afluentes, y especialmente en el río Paraguay, ¿no? Pero ha habido algunas lluvias sobre las nacientes del Paraná, especialmente, sobre la zona donde están los embalses emplazados, que son los que están regulando bastante, y alguna lluviecita sobre la alta cuenca del Iguazú, y especialmente sobre la cuenca alta del Uruguay. Claro. El Uruguay ha tenido un pulsito de lluvia interesante, muy bueno, que sirve simplemente para garantizar, entre comillas, que en las próximas dos semanas, por lo menos, continúe el río Uruguay en aguas medias, en términos generales, oscilando dentro de la franja de oscilación normal de los niveles, en todo el tramo correntino brasileño, y por supuesto también en todo el tramo interrano uruguayo, ¿no? Claro, claro. Esa es la situación, no sé si por ahí sería conveniente leer las alturas. Sí, cómo no, Juan. Las tengo, pero las de ayer a las 12 horas, y la de hoy, obviamente, a las 0 horas. Así que si le parece... Bueno, es representativo, es representativo, totalmente. Muy bien, vamos entonces. Iguazú, ayer 8 metros, hoy 7 metros con 80. Corrientes, ayer y hoy 1 metro 66. Rosario, ayer y hoy 0,88. San Pedro, ayer 0,80, hoy 0,62. Ibiquí, ayer 0,20, hoy menos 0,05. Pasando a Río Uruguay, y acá creo que se refleja lo que usted acaba de comentar. San Javier, ayer 6 metros 20, hoy 6 metros con 50. Paso de los Libres, ayer 4 metros con 49, hoy 4 con 61. Salto Grande Arriba, ayer 35 metros con 0,7, hoy 35 metros con 0,2. Concordia, ayer 5 metros con 80, hoy 6 metros con 0,6. Gualeguaychú, ayer 1 metro 82, hoy 1 metro 70. Paranacito, ayer 1 metro 40, hoy 1 metro 25. Puerto Buenos Aires, ayer 1 metro 32, hoy 0,86. Y Puerto Ruiz, finalmente Puerto Ruiz, ayer 0,28, hoy 0,40. Juan. Sí, prácticamente sin cambios, prácticamente no, sin cambios, sencillamente la situación hidrométrica en general en toda la región está oscilante, sin tendencia, pero repito que hay algunos visos de lluvia, especialmente por ahora los hubo en las nacientes del Paraná, y es probable, es probable por lo menos que en toda la parte este de la cuenca, eso incluye toda la cuenca del Uruguay, pero también parte de la cuenca del Iguazú, y la parte alta de afluentes al río Paraná, como puede ser el Paraná-Panema, el Tieté y el río Grande, podemos llegar a tener con eso por lo menos una previsión de que no va a bajar más el aporte de la alta cuenca del Paraná, eso sería, eso es un buen punto. Y por otro lado, ha habido algunas lluvias, algunas, sobre la cuenca del Paraná, que es la que está necesitando urgentemente, pero lo que está necesitando urgentemente no es una gran lluvia salvadora, que tampoco lo fue, ¿no? Estas lluvias fueron bastante modestas, bastante acotadas, sino lo que hemos dicho infinidad de veces, que es la normalización de la frecuencia de eventos, y lamentablemente da la impresión que todavía eso está lejos, es decir, porque se dio esa lluvia, se disiparon las lluvias, y para adelante no tenemos la previsión de una lluvia que medianamente vaya a complementar la que se dio, digamos, y que vaya a entrar en un tándem de lluvias, eso no está ocurriendo, no va a ocurrir por ahora, y aparentemente la cuenca del Paraguay, especialmente la alta cuenca, continuaría con una situación de escasez muy marcada, muy fuerte. Recordemos que el río Paraguay está transitando el peor año de bajante de su historia, de su historia, que la historia registrada del río Paraguay supera los 120 años, ¿no? Claro. Depende de dónde lo midamos, son muchos años, hay muchas, o sea, si bien esa cuenca ha cambiado algo, ha tenido algunos cambios, especialmente por uso de suelo en las nacientes, pero en general es la misma cuenca de toda la vida, y está teniendo una escasez de lluvias persistente, en un ciclo que comenzó aproximadamente en el río Paraguay en agosto del 2019, o sea, ya hemos cumplido 5 años de ciclo seco en el río Paraguay, que se va acentuando, y por supuesto que los suelos en toda la región, incluyendo Chaco, por ejemplo, el Chaco paraguayo, está en una condición realmente lamentable, ¿no? Realmente una escasez muy marcada, muy fuerte. Así que bueno, esa es la situación en general, no hay previsión de cambio significativo, pero dentro de lo malo, lo bueno, lo que se le puede decir bueno, es que hay algunos visos de concreción de algunas lluvias, esta vez fueron las nacientes, como digo, del Paraná, lo del Iguazú, especialmente lo del Uruguay, pero se confirma el hecho que se vio en la reunión del Servicio Meteorológico Nacional mensual, de que toda esa región, la mitad norte de la Cuenca del Plata, más bien, o por lo menos la parte, la región de respuesta hidrológica rápida, que sería, para decir algo, el norte de Corrientes, todo el este paraguayo, la provincia de Misiones y alrededores, ¿no? Toda esa región está teniendo algo, muestras de que hay algo de humedad, que hay humedad, y por lo tanto la tendencia climática, de alguna manera, estaba incierta, y bueno, es razonable que esté incierta, y es lo que se esperaba, que esa incertidumbre se transforme en una incertidumbre de algo de lluvia, ¿no? Claro. Para decirlo. Sin duda. Pero es una perspectiva que por lo menos alienta a pensar que todo lo malo de las bajantes, de la sequía y de las bajantes, está estabilizado, digamos, por lo menos no se acentúa, no hay previsión de que se acentúe, lo cual en principio hay que tomarlo como una buena noticia, ¿no? Eso sería, eso sería. Yo sigo pensando que posteriormente a diciembre, vamos a ver qué se dice en breve, porque vamos a tener un adelanto seguramente de cómo viene la mano para el verano, pero yo tengo la impresión de que la cosa va a continuar en algunos lugares con una sequía marcada y en otros lugares con una mejora acotada, pero mejor al fin. Y hay que estar muy cerca para detectar dónde está la humedad y cuándo puede llegar a empezar a llover y en función de esa lluvia, y sobre todo, insisto, por millonésima vez, cuándo, en qué lugar se está empezando a normalizar la frecuencia de lluvias. Y bueno, eso sería indicativo de que los suelos comenzarían también a responder y se podría llegar a tener una mejora en los aportes a algunos afluentes del río Paraná, por ejemplo, y bueno, eso sería muy bueno. Así que bueno, esa es la situación como en principio sin grandes cambios, clarísimos, sin tendencias, y bueno, hay que ir siguiéndolos simplemente. Y eso trataremos de hacer, ir siguiéndolos, y esperemos que los cambios, por lo menos, como usted lo ha dicho en un par de oportunidades, en esta comunicación, para más bajante pareciera que no, y eso es importante. Pareciera que no, exactamente, sí, sí, tal cual. Muy bien, Juan, agradecerle, como todos los domingos. Cómo no, gracias, Federico, y bueno, esperemos que tener cada vez mejores noticias. Esperemos que así sea. Buen estadía, buen domingo, buena semana, Juan. Gracias, igualmente, Federico, hasta el próximo domingo. Hasta el domingo. El ingeniero Juan Borús, acompañándonos, aún tomándose unos días de descanso, como ha sido siempre, el ingeniero nos acompaña. Vamos con la primera tanda, Mario. Urión Agüena, hermanos e hijos, cuatro generaciones de forestos industriales con una meta, calidad y servicio. Nuestro teléfono, 011-4715-0096, correo arroba uriónagüena.com.ar. Ederra, Sociedad Anónima, en Álamo, todo, tableros alistonados, calibrados y lijados. Ederra, Sociedad Anónima, Colón 452, San Fernando. Teléfono, 011-4744-0223. Ederra, arroba ederra.com.ar. El Consejo de Productores del Delta invita al festejo del Día de los Isleños número 88, sábado 9 de noviembre, en la Escuela número 26, Río Carabelas. Exposición regional, torneo de fútbol, acto de bienvenida, almuerzo de camaradería con espectáculo artístico. Día de los Isleños 2024, sábado 9 de noviembre, concurso de corte de rodajas de álamo, concurso de pelado de mimbre, elección de la reina de los isleños 2024. Sábado 9 de noviembre, no se posterga por lluvia. Los esperamos. 76ª Exposición Rural, del 10 al 13 de octubre. Ganadería, agricultura, industria, comercio, remate de reproductores, bovinos, ovinos, desfile gaucho, pruebas de riendas, jineteada, números artísticos. Presencia de artesanos, food trucks, 76ª Exposición Rural, del 10 al 13 de octubre, en el predio de la Rural, Ruta 5, kilómetro 100. Los esperamos. Muy bien, seguimos en el campo, y ustedes estamos en Duplex, también con Radio Meridiano de Mercedes. Bien, gracias Mario, deseamos lo mejor para este último día de la Rural de Mercedes, como habitualmente comentamos en ese predio que año tras año siempre tiene alguna mejora. Así es, un saludo muy grande al señor Leo Fagundes, martillero público, que es el actual presidente de la sociedad rural que está en ruta 5, kilómetros 100. Y a todo el equipo que lo acompaña, que sin duda son muchos, y trabajan no solo por la Expo, sino durante todo el año. Bueno, porque el predio siempre está impecable. Está impecable, pueden ir con la familia, hay muchos animales, no solamente de la parte de razas de bovina, sino también bovina, hay hasta también llamas, y bueno, hay un sector de conejos, no de aves por esta cuestión de la gripe aviar. No, claro, todavía no se puede. Pero bueno, la verdad que pueden pasarla muy lindo a la familia. Muy bien, compartimos la información mañana, en definitiva el segundo lunes de mes, la habitual reunión mensual de la Comisión Forestal del CEPIA. Eso será, como siempre, en forma presencial y virtual. Aquellos que vayan en forma presencial es en la sede del Congreso. Es la última reunión antes del Congreso Bioagroindustrial, primer Congreso Bioagroindustrial que organiza el CEPIA festejando su aniversario número 80. Recordemos que el Congreso Bioagroindustrial, primer Congreso, será el 6 de noviembre, donde también habrá un panel de nuestro sector, sector forestal. El mismo será en el Centro Argentino de Ingenieros, en la calle Cerrito 1050. Tiene entrada libre, pero requiere una inscripción previa. Así que todos aquellos que quieran asistir, no se olviden de inscribirse. Y mañana, como lo hemos dicho, reunión mensual de la Comisión Forestal del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. Dale. Urión Agüena, hermanos e hijos, cuatro generaciones de forestos industriales con una meta, calidad y servicio. Teléfono 011-4715-0096, correo a arroba uriónagüena.com.ar. Ederra, Sociedad Anónima, Análamo Todo, tableros alistonados, calibrados y lijados, Colón 452 San Fernando, teléfono 011-4744-0223. Ederra arroba edera punto com punto ar. El Consejo de Productores del Delta invita al festejo del Día de los Isleños número 88, sábado 9 de noviembre en la Escuela número 26, Río Carabelas, exposición regional, torneo de fútbol, acto de bienvenida, almuerzo de camaradería con espectáculo artístico. Día de los Isleños 2024, sábado 9 de noviembre, concurso de corte de rodajas de álamo, concurso de pelado de mimbre, elección de la reina de los isleños 2024, sábado 9 de noviembre, no se posterga por lluvia, los esperamos. Septuagésima sexta exposición rural del 10 al 13 de octubre. Ganadería, agricultura, industria, comercio, remate de reproductores, bovinos, ovinos, desfile gaucho, pruebas de riendas, jineteada, números artísticos. Presencia de artesanos, food trucks, septuagésima sexta exposición rural del 10 al 13 de octubre en el predio de la Rural Ruta 5, kilómetro 100. Los esperamos. Muy bien, seguimos. 626 minutos en la Argentina. Muy bien, dos informaciones cortitas. La Asociación Cooperadora de la Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná convoca a la Asamblea General Ordinaria número 40 a realizarse el día 23 de octubre a las 9 horas en las instalaciones de la Experimental Agropecuaria Delta del Paraná cita en Paraná de las Palmas y Canal Laurentino Comas Islas de Campana para considerar el siguiente orden del día. Consideración del cuórum para sesionar. Designación de dos asambleístas para la firma del acta. Tratamiento de memoria, balance general, inventario, cuadro de gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio comprendido entre el 1 de abril del año 2023 al 31 de marzo de este año 2024. Designación de tres asambleístas para la integración de la Comisión Escrutadora. Elección y renovación de los siguientes cargos del Consejo Directivo. Vicepresidente, prosecretario, protesorero, un vocal titular y un vocal suplente por el periodo que será del 2024 al 2026. Presidente y tesorero por el periodo 2024-2025. Elección de la Comisión Revisora de Cuentas por la Asociación y designación de revisores de cuentas por INTA según el artículo 15 del estatuto. Último tema, valor de la cuota social. La asamblea se realizará en lugar y fecha y hora fijado con la presencia de la mitad más uno de los socios activos, socios o socias activos o activas. En caso que no hubiera este número de socios o socias, se constituirá legalmente una hora después de la primera convocatoria con el número de socios presente. Repetimos, Asamblea General Ordinaria número 40 de la Asociación Cooperadora de la Experimental Delta del Paraná, 23 de octubre a las 9 horas en la sede de la Experimental. Avanzamos, Mario. Uriana, buena hermanos e hijos, cuatro generaciones de forestos industriales con una meta, calidad y servicio. Teléfono 011-4715-0096. Nuestro correo, correo arroba urianabuena.com.ar. Ederra Sociedad Anónima en Álamo Todo, tableros alistonados, calibrados y lijados. Ederra Sociedad Anónima Colón 452 San Fernando, teléfono 011-4744-0223. Ederra arroba edera.com.ar. Seguimos con Federico Petrera y Jo. Muy bien, Mario. Hay un tema que abordábamos el domingo pasado con el valor de las vacunas de Aptosa. Reiteramos que ya estamos casi en una nueva campaña. La información para comparar lo que es el ente sanitario de la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz con Funda Azul. Primero debemos decir que todavía no ha habido definición, no hay novedades. La decisión la debe tomar la coprosa sobre la división de que haya un nuevo ente, además de el ente de exaltación de la Cruz. como información para ser lo más preciso posible, el costo de la vacuna de exaltación de la Cruz llega hasta los 4.125,50 y pagando a 29 días se cobra un 30% de interés. A 60 días Exaltación de la Cruz cobra 5.161 pesos. Funda Azul el costo de la vacuna es 1.550, no se cobra ningún tipo de recargo ni interés y pagado a 60 días de la fecha de vacunación sigue valiendo 1.550 pesos, sigue valiendo 1.550 pesos. Vamos a esperar que la coprosa rápidamente se expida, recordemos que desde el punto de vista desde el punto de vista de la de la un mensaje que me acaba de mandar Mauro Gómez que no lo sabía ahora lo vamos a comentar realmente no lo tenía yo y es alguien muy conocido que ha fallecido en España. El Senasa está la posibilidad de que haya más de un ente de vacunación en un mismo lugar está aprobado, está dentro de lo que permite Senasa, pero la aprobación final la debe dar la coprosa, así que esperemos que prontamente lo haga para aquellos que quieren vacunar no con el ente de exaltación de la cruz. Avanzamos Mario, por favor. De la sociedad anónima en Álamo, todo, tableros alistonados, calibrados y lijados, Colón 452, San Fernando, teléfono 011-4744-0223, edera, arroba, edera, punto com, punto ar. Urión Agüena, hermanos e hijos, cuatro generaciones de forestos industriales, con una meta, calidad y servicio, teléfono 011-4715-0096, correo, arroba, uriónagüena, punto com, punto ar. Seguimos, Federico. Bien, permíteme, entonces, vamos a compartir, primero agradecerle a Mauro, a Mauro Gómez, que nos hace llegar la información, yo no la tenía, realmente, la información dice que ha fallecido el ingeniero Manuel Climent, no hace falta decir quién era, pero por las dudas lo vamos a hacer, el ingeniero Manuel Climent, durante muchísimos años, gerente forestal de papel prensa, estaba en España, y bueno, que descanse en paz, la verdad que recordado por todos nosotros, respetado por todos nosotros, sin duda que, como se diría en la calle, un tipazo, el ingeniero Manuel Climent de papel prensa. Dame la última, Mario, vamos a dar un tema, comentar rápidamente un tema, que está sucediendo en Entre Ríos, con búfalos, y luego buscaremos la comunicación con Sergio Sincariol. Urión Agüera, hermanos e hijos, cuatro generaciones de forestos industriales, con una meta, calidad y servicio, nuestro teléfono, 011 47 15 00 96, correo arroba, uriónagüena punto com punto ar, Ederra, sociedad anónima en Alamotodo, tableros alistonados, calibrados y lijados, Colón 452 San Fernando, nuestro teléfono, 011 4 744 02 23, Ederra arroba, Ederra punto com punto ar, seguimos, en el campo, y usted, junto a Federico Petrera. Muy bien, muchas gracias Mario, la verdad que el mundo de las comunicaciones, ha ido cambiando tanto, que uno no termina, de sorprenderse, porque indudablemente, es lo que, nos permite a todos, estar hoy en día, uno más cerca, del otro, hoy es muy común, esto que son grupos de whatsapp, ajá, sí, 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 y esta información, que voy a dar, viene de la mano, de una información, que, este, surgió en la semana, en el grupo de whatsapp, de socios de la sociedad argentina, de apicultores, pero, quien lo firma, que es el señor Joaquín Gallo, lo publicó, y lo voy a leer primero, textual, dice, para Federico Petrera, repito, el, el grupo de whatsapp, de la, de los socios, de la sociedad argentina de apicultores, para Federico Petrera, soy apicultor, y poseo una isla, en el delta entrerriano, donde hago forestación, hay un problema, gravísimo, con el tema búfalos, los quiero enumerar, imposible, contenerlo, contenerlos, en alambrados tradicionales, comen los rebrotes, de los sauces, y con su baba, secan los árboles, en la costa, se comen los juncos, y los eliminan, por lo tanto, se van perdiendo las costas, son peligrosos, para enfrentarlos, lo, este, lo dice, el señor Joaquín Gallo, que también hablé personalmente, luego con él, al día siguiente, dice, no podemos plantar ningún árbol, lo secan automáticamente, y comenta también, en ese grupo de whatsapp, papel prensa, tiene un problema similar, en zona carabelas, cosa que es verdad, porque lo han dicho, inclusive la gente de papel prensa, bueno, Joaquín Gallo, junto a su hijo, su familia, tiene una isla, unas 700 y algo de hectáreas, en el bravo, y la naciente de, y frente a la naciente del Gutiérrez, esto es muy cerca del segundo, puente de Zárate, y un vecino, se le dice el francés, tiene una cantidad de búfalos, impresionantes, Joaquín Gallo, y su hijo, han llegado a contar, en una oportunidad, en su propia isla, 45 búfalos del vecino, y en otra oportunidad, entre 80 y 90 búfalos, todos sabemos, lo que es el, el, el búfalo, mucho más cuando, se adueña, entre comillas, no solo del lugar, donde, deberían quedarse, sino, lo que va, está pasando, lo que le está pasando, Joaquín Gallo, ellos han dejado, de cortar madera, porque, obviamente, estamos hablando, de sauce, de sauce americano, porque, una vez cortada, la madera, los búfalos, se comen, el rebrote, y como lo decía, en el texto, que acabo de leer, con la baba, o por la baba del búfalo, se termina secando la planta, así que, el junco, se lo, se lo comió todo, como dije, el corte de madera, lo ha suspendido, es peligroso, porque, cada, si hay una especie de, de manada, de rebaño de búfalo, hay uno que, siempre es el macho alfa, y que termina haciéndote frente, el búfalo, es un animal, que puede pesar, arriba de mil kilos, lo cual, es peligroso, de todo punto de vista, porque tienen cierta agilidad, y, son, son, muy, muy complicado, habrá que ver, quién es la, la autoridad, que tome este tema, por muchos motivos, esto es algo, que voy a decir yo, aparentemente, el dueño, este francés, tendría el Renspa, clausurado, por algo, lo debe tener de esa manera, no lo sé, tendría, digo, es este, es algo potencial, que estoy diciendo, pero sin duda, alguien tiene que tomar cartas, en el asunto, el daño es muy grande, muy grande, y el peligro, es tanto, o aún mayor, yo le agradezco, a Joaquín Gallo, que, estuve hablando con él, personalmente, por teléfono, y que me dio esto, y muchos datos más, desde el punto de vista periodístico, por supuesto, que estamos a disposición, trataremos también, de, de ver, con quién, con, comentar, y consultar, a ver, qué se puede hacer, Joaquín Gallo, también ha sido, se ha asociado, a la cooperativa de Paranacito, pero, la realidad, es que el vecino, este francés, y sus búfalos, son un dolor de cabeza, y un peligro, inminente, más allá de todo el daño, que causan, es un peligro, sin ninguna duda, ahora sí, la última, y buscamos la comunicación, con, Sergio Chincariol, dale Mario. Uriana, bueno hermanos e hijos, cuatro generaciones, de forestos industriales, con una meta, caridad y servicio, nuestro teléfono, 011 47 15 00 96, correo, arroba, uriana buena, punto com, punto ar, Ederra Sociedad Anónima, en Álamo Todo, tableros alistonados, calibrados y lijados, colón 452 San Fernando, teléfono, 011 4 744 0223, edera, arroba, edera punto com, punto ar, seguimos, en el campo, y usted, la producción de Enrique Calle Herrera, y la técnica de Gabriel Jerez. Muy bien, perdoname, antes de completar la tanda, con Isleños y la Rural de Mercedes, agradecer los saludos que van llegando, después me quedan pendientes y no quiero fallar, Mingo Pérez, el amigo del Arroyo Rico, un saludo grande, Carlos López, gracias Carlos, Jorge Rodríguez, el hombre de José C. Paz, José Paz, muchas gracias a Jorge Rodríguez, don Jorge Basave, de General Madariaga, gracias como siempre, y a través nuestro, manda un saludo a, a Carlos Berté, el hombre de Paster, de, del partido de Lincoln, pero que anda por Pinamar, me parece, dice Jorge, así que, lindo lugar, todo es lindo lugar, la Argentina es una, lo completamos con, con la pauta que te interrumpí, perdón Gabriel, el Consejo de Productores del Delta, invita, al festejo del Día de los Isleños, número 88, sábado 9 de noviembre, en la Escuela número 26, Río Carabelas, exposición regional, torneo de fútbol, acto de bienvenida, almuerzo de camaradería, con espectáculo artístico, Día de los Isleños, 20-24, sábado 9 de noviembre, concurso de corte de rodajas de álamo, concurso de pelado de mimbre, elección de la reina de los Isleños, 20-24, sábado 9 de noviembre, no se posterga por lluvia, los esperamos. Septuagésima, sexta exposición rural, del 10 al 13 de octubre. Ganadería, agricultura, industria, comercio, remate de reproductores, bovinos, ovinos, desfile gaucho, pruebas de riendas, jineteada, números artísticos. Presencia de artesanos, food trucks, septuagésima, sexta exposición rural, del 10 al 13 de octubre, en el predio de la rural, ruta 5, kilómetro 100. Los esperamos. Bien, seguimos contigo, Federico. Gracias, Mario. ¿Cómo me retan? ¿Cómo me retan estos muchachos? Qué falta de respeto. Ajá, pero bien ahora con el tiempo. Cosas que pasan, habré invertido un número, seguramente, no es para tanto. El tema es que le paso el número a CAIC para que lo llame a Sergio Gincariol, que ya está en línea, y no conseguía. Dice que el número no correspondía una o no del servicio. Obviamente se lo anoté mal, pero bueno, por suerte... Una cosa y la otra, vas a este horario. Algo es algo. Ahora sí, saludamos y agradecemos la gentileza de que está en línea a Sergio Gincariol. Sergio, muy buenos días. Federico te saluda. Buen día, Federico. Buen día ahí a todos los muchachos y a la audiencia también. Muy bien. Bueno, gracias, Sergio. Lo veníamos comentando. Se adelantó para el lunes pasado la habitual reunión del Consejo Productores del Delta. Y aunque parezca mentira, estamos ya a menos de un mes de una nueva edición del festejo del Día de los Isleños. Sí, así es. Se pasa el tiempo y por ahí estamos, a full con lo administrativo y con algunas de las cosas operativas. También las chicas que arman todo el tema del adorno para las mesas y todo lo que hace que se vea lindo el escenario y todo eso ya están trabajando a full. Así que vamos para adelante perfectamente en orden, para decirlo así. Indudablemente siempre es mucho lo que hay que para atajar todos los penales, pero hay casi como un equipo ya muy entrenado en este tema. Sí, sin lugar a dudas, no casi, que lo hay. Claro. Hay gente que está haciendo una cosa, otra gente está haciendo otra, pero es algo que no vamos a decir que funciona solo, porque obviamente que hay que destinar tiempo y actitud también a hacer las cosas, pero por suerte va todo bien ordenadito. Tenemos previsto ya el tema del transporte, muy contento en este asunto con este transporte escolar, que si el agua lo permite, porque como tenemos nuestros arroyos medio complicados, vamos a contar con las seis lanchas que están operativas este año de parte de transporte, así que agradecer también a los muchachos de la tripulación que ellos son los que disponen un día franco para hacer el viaje, así que la verdad que muy bien, por el momento venimos muy bien. Eso es importante. Le iremos dando obviamente a medida que avancemos los domingos, pero todas las lanchas con sus recorridos, la lancha Río de la Plata, Islas Malvinas, Islas Soledad, Aroma, Chaná y Burucuyá. Todas tienen su recorrido, lo iremos compartiendo. Están, esta es una información de la Dirección de Cultura General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, informando que, como bien lo has dicho, de acuerdo también a cómo esté la altura de los ríos y arroyos, están disponibles para el festejo del Día del Isleño 9 de noviembre. No es poca cosa tenerlo con tanta anticipación y a disposición. ¿O estoy equivocado, Sergio? No, no, la verdad que sí. Otras veces por ahí, tal vez este año tenemos una semana más que otra, no sé si será eso que nos da como una ventanita un poco más amplia y empezamos a gestionar igual que otras veces, pero no, realmente este año en ese aspecto las cosas se dieron mucho más rápido, más ágiles, así que bueno, un mes adelante estamos ya con eso confirmado, esperemos que el clima permita que se pueda desarrollar el cronograma de recorrido como está propuesto, pero bueno, la verdad que muy contento con todo eso, por ahí vamos todo bien. hablando de clima, la fiesta como históricamente siempre ha sido, no se suspende por lluvia. No, no, absolutamente, pero bueno, me refería al clima en el sentido de los niveles de agua. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, la hemos hecho con los peores tiempos y así que al curo que va a seguir siendo mientras podamos sostenerlo. Yo siempre cuento la anécdota que un año dejé como dos meses un vehículo en lo de Eduardo Boisequian, porque entramos ya medio con el clima complicado y se complicó mucho más estando el vehículo ahí y volví en lancha, ¿qué va a ser? No había otra forma. Y los dos meses no porque el clima estuviera complicado durante dos meses, sino que yo no lo pude ir a buscar, pero realmente ha sido y es una de las características de la fiesta, no suspenderla por lluvia. Sergio, como siempre, estará toda la parte de la exposición y demás. Sí, sí, ya vamos teniendo pedidos de están así pequeñitos de emprendedores que se suman cada año más. Yo no sé exactamente decir cuántos va a haber porque hay algunos que ya vienen sin pedir permiso por decir así, que ya son habituidos y saben que las puertas están abiertas. Son parte de la fiesta. Claro, son ahí como parte del paisaje. Entonces, nunca nosotros consideramos que fuese imprescindible que un stand local, digamos, venga a pedirnos permiso de antemano así con anticipación. Ahí se anuncian, vamos a estar ahí un par de días antes y bueno, siempre fue así y no hay por qué cambiar los usos y costumbre en este momento, pero ahí están nuevos de gente que quiere venir a mostrar sus cosas, a veces servicios o cosas que pueden ser importantes para lo local y así que contentos también con eso porque es como que se amplía un poco el espectro de participación dentro de lo que son los expositores. Sí, lo comenté en la semana cuando coordinábamos esta comunicación y obviamente a todos aquellos que me habían consultado ya di la información, el almuerzo de camaradería absolutamente confirmado, está el costo de las tarjetas, ¿lo podemos compartir con la audiencia? Sí, sí, como uno ya eso está definido que sean los valores que te había dicho así que serían 25 mil pesos para los mayores y 12 mil para los chicos menores de 12 años. Perfecto, perfecto. Y siempre ha sido también, obvio que seguramente todavía no lo podemos confirmar, algún espectáculo artístico y demás. Sí, quedamos con la dirección de cultura de San Fernando en que iba a haber un espectáculo artístico para el mediodía durante el almuerzo algo que no sea muy amplio y yo soy un tanto partidario de que está bueno de que esté el espectáculo pero a la gente que participa del almuerzo también le gusta charlar con los conocidos que por ahí no se ven físicamente desde hace un año porque por más que ahora las redes sociales nos mantienen más cerca por decir de una forma no es lo mismo que sentarse a comer con algún buen conocido eso y bueno entonces para respeto del que actúa y para para que la gente también pase un día más ameno en el sentido de lo que es estar con sus amigos a veces preferimos de que los actos artísticos o interrumpciones dentro de lo que es el almuerzo no sean ni extensas ni demasiado complejas digamos así así que bueno estamos en esa tratativa con San Fernando que creo que no va a haber ningún problema porque siempre siempre nos provee en diálogo y además a la tarde después del almuerzo va a haber dos conjuntos que que van a tocar música unos chamameseros reconocidos del delta entrerriano este conjunto se llama los de allá y té y y después va a haber otro conjunto que se llama tributo a los palmeras que hace música de los palmeras así que tenemos la gente no se va más este año y yo creo que no sé si no se van a ir porque el día se termina y la lancha se va así que bueno pero que se van a tener que quedar bastante contentos eso la verdad que como este hay para los más los que más le gusta el turaleño y para los que le gustan más los palmeras que no sé exactamente cómo se llama el estilo pero bueno pero lindo es lindo y obviamente a ver el tributo a los palmeras súper conocidos y como vos decís el chamamés también parte de del folclore muy tradicional sin duda corte de rodaja de álamo pelado de mimbre absolutamente confirmado sí, sí obviamente este eso también ya forma parte del paisaje así que sí este ya el otro día estaba hablando con Edgardo Jiménez ahí de que ellos ya ya tienen definidos más o menos qué van a hacer ya andan juntando dinero para los premios así que estaba estaba encaminado eso por ese lado también así que está bueno la participación de ellos porque también como lo fortalece como grupo el hecho de de tener dentro de lo que es el evento un espacio en donde ellos mismos organizan algo ¿no? por su cuenta si bien este es parte del bien isleño pero es algo que en lo que se abocan específicamente el grupo de Mimbre y Artesano a organizarlo así que eso es algo que que a mí a mí por lo menos me gusta mucho porque les da como un espacio de representación de lo que es el Mimbre y que aparte en los dos años creo que han sido que se han hecho en forma consecutiva este llama mucho la atención y la gente se agolpa sí o sí igual que el corte de rodaja de álamo o sea es parte de lo que a todos nos gusta ver nada más vale porque yo creo que todas esas cosas mucha gente yo creo que la gente que lo ve de afuera lo ve como una novedad y los que lo vemos de adentro nos gusta porque es como como ver a ver quién hace más rápido así bueno yo por ahí en ese sentido de chiquito me gustaba jugar carrera con la canoa o con lo que venga así ¿no? pero bueno es como una cosa que le queda a uno de ver al por lo menos trabajando rápido ese día algún loco siempre ha sido y esta es la consulta que te quiero hacer Sergio un precio especial para aquellos que van en su propio vehículo para hacer el cruce en el transbordador o la noe o lo que sea y las balsas ¿habrá también este año un precio diferenciado? sí, sí así es es una gentileza de la cooperativa que para el día de la fiesta pone el cruce a más o menos la mitad del valor cotidiano por decir así por ahí redondeamos el número en función de que sea más fácil por los vueltos pero este año va a estar el cruce en 30.000 perfecto perfecto entonces estaremos atentos Sergio a todo lo que haya que ir informando de aquí hasta lo previo al sábado 9 de noviembre nuevo festejo del día de los isleños año 2024 me queda a mí por confirmar con la gente de Campana con el amigo Pandiani históricamente también ha habido una lancha a disposición creo que lleva una inscripción previa pero lo voy a consultar a Pandiani o apenas él lo tenga confirmado seguramente nos lo va a hacer saber para poder confirmarlo nosotros también ¿qué nos queda para el tema isleños 2024 si es que algo queda? y bueno y seguir viendo que que vayamos terminando redondeando las cuestiones organizativas la verdad que así como que de comentario va todo en tiempo y forma así que mucho más para decir no tengo y seguramente así seguirá entonces como siempre muchas gracias Sergio por la comunicación estamos atentos a todo lo que haya que comunicar bueno muchas gracias a ustedes también Federico y a toda la gente que nos acompaña trabajando y participando también que seguramente será mucho también este año gracias Sergio buena semana gracias un abrazo para todos Sergio Gincariol presidente del consejo productores del delta hablándonos de lo que será el festejo de este año 2024 sábado 9 de noviembre este más allá de todo lo que hemos comentado se agrega este año el tema de los dos conjuntos a la tarde uno tributo a los palmeras otro allá IT así que Mario prepárate para chamamesear que bueno si es que te dejan ir si va a tener que hablar con la jefa tengo permiso tengo permiso no, no sé no sé no lo sé hablo de la jefa de Meridiano ah porque en un sábado tenemos otra jefa claro saludo a Lucía Florella Ernestina tenemos vice directora también ahora y la que pega el grito es esa exacto bueno hemos llegado al final de la sección forestal foresto industrial y por qué no decirlo silbo pastoril también no nos debemos olvidar de todo lo que significa una actividad importante como esa también así que si le parece Mario cerramos formalmente buscamos la apertura de la sección apicultura y la comunicación con nuestro compañero y amigo Leandro Frígoli dale nomás así es auspicio al sector forestal y foresto industrial señor ingeniero Raúl Marzán papel prensa sociedad anónima industria para un país informado y no 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 no